Hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos y también por no olvidar dejar su like recuerden eso nos ayuda y nos motiva a nosotros a seguirles trayendo más contenido bueno vamos a empezar con esta receta el día de hoy le vamos a hacer unos ricos cuernos de pasta rosa muy fácil muy sencillito de hacer para que ustedes lo intenten hacer en sus casas este es un pan regional chiapaneco entonces lo vamos a hacer completamente a mano y con un proceso muy sencillo vean aquí tengo un kilo de harina puede ser harina normal o harina de fuerza recuerden la harina de fuerza es la que mayor cantidad de proteína tiene por porción lo vemos en la declaración nutrimental esta tiene 11.5 gramos de proteína este nos vamos a nuestra declaración nutrimental y ahí lo vamos a ver este la cantidad de proteína que tiene sus harinas debe estar entre 11 a 14 gramos recuerden bueno un kilo de harina vamos a agregarle 300 aproximadamente unos 300 mililitros de agua les digo aproximadamente porque porque hay harinas que absorben más agua que otra entonces vamos a tratar de equilibrar eso vamos a ir agregándoselo poco a poco para evitar aguadar lo que es nuestra receta vamos a agregarle aquí 10 gramos de levadura seca y lo vamos a hidratar con el agua nuestra agua debe estar tibia la hidratamos y inmediatamente le agregamos nuestra azúcar normal 150 gramos de azúcar se lo vamos a agregar acá al centro de nuestra presita esta receta lleva muy este muy poco este muy pocos ingredientes solo nos va vamos a írselos agregando amasando y ya vamos a empezar a hacer lo que son nuestros cuerdos vamos a agregar un huevo huevito igual acá al centro de nuestra presa lo vamos a agregar y lo vamos a mezclar poco a poco vamos a agregar nuestra sal 10 gramos de sal igual al centro de nuestra presa y seguimos mezclando que se incorporen bien todos nuestros ingredientes en el centro de nuestra presita ya que sintamos que ya no tenemos tantos grumos de azúcar agregamos nuestra manteca 300 gramos de manteca vegetal por kilo puede ser vegetal o manteca de puerco la grasa que ustedes quieran ocupar este ahí se los dejo bajo su elección este por general estos panes se hacen con manteca de puerco pero esta vez yo lo voy a hacer con manteca vegetal 300 gramos por kilo vea empezamos a mezclar y ya que no citamos grumos de azúcar del centro de la presa empezamos a meter nuestra harina del exterior así vamos a ir amasando y si le hace falta agua pues le agregamos un poquito más de agua esta masa nos debe de quedar parecida a lo que viene siendo una plastilina entonces no vamos a dejarla tan aguada porque porque si la dejamos muy aguada nos cuesta mucho lo que es la forma hacer la forma de lo que es este pan así que vamos a ir cuidando lo que viene siendo nuestro nuestra cantidad de líquidos vamos a ir agregando poco a poquito así vea vean amigos ya mezclamos bien todos nuestros ingredientes nos debe de quedar una masa dura que le metamos los dedos así y la sintamos que se resista un poco no debe quedar muy aguada porque si no como les venía diciendo les va a costar lo que es hacer la forma del pan y nos debe de quedar asemejándose a lo que viene siendo una plastilina entonces que vamos a hacer ahorita vamos a empezar a porcionar a pesar esta masa es de trabajo directo entonces la vamos a porcionar vamos a dejar fermentar porque es un proceso que se hace con la mayoría de los panes nos va a ayudar a acelerar el proceso y también a que la amiga del pan quede mucho mejor entonces vamos a empezar a pesar todo yo lo voy a hacer de 40 gramos todos los panes que voy a hacer ya ustedes eligen el gramaje que quieran entonces vamos a ir pesando toda esta masa yo lo hago pesado para que todos los panes me salgan igual también este pesamos todo y ahorita continuamos haciendo el procedimiento de este borrico pan un cuernito de pasta rosa vamos vean amigos aquí terminamos de pesar toda esta masa ahorita lo que vamos a hacer es bolear todo y dejar reposar otra vez yo hice este este más piezas de lo que salen del kilo pero la receta se la voy a estar dejando en la descripción para que ustedes lo hagan vamos a volver todo y lo vamos a dejar reposando en la mesa por unos 15 minutos que se suelte porque si no nos va a dejar hacer la forma de lo que es este pan tiene que soltarse un poco para que podamos palotear y tapar porque este pan va a ir tapado con una pastita entonces lo que vamos a hacer ahorita es este bolear y dejar reposar por 15 de 15 a 20 minutos y ahorita regresamos para hacer el siguiente procedimiento de todos modos ahorita nos vamos a hacer nuestra pasta que nos va a servir para decorar este riquísimo cuernito vámonos ven amigos vamos a hacer lo que es nuestra pasta para este nuestros cuernitos de color rosa para eso necesitamos tres ingredientes el primero va a ser manteca vegetal 300 gramos y azúcar licuada o azúcar este pulverizada como lo hacemos solo agarramos este la licuadora lo pasamos un ratito que cambie de color que se vuelva blanca ahí se va a dar cuenta ustedes y ya eso es todo lo que se va a hacer y lo vamos a agregar acá 300 gramos y 300 gramos de manteca vamos a mezclar es un proceso muy sencillo vamos a mezclar así como están viendo mezclamos y lo único que le vamos a agregar acá el tercer ingrediente es harina la misma cantidad 300 gramos de harina y eso sería todo y ya que tengamos la masa vamos a agregar nuestro carmín yo utilizo carmín que es un colorante en polvo que pinta muy bien lo que es este tipo de productos este tipo de pastas vamos a agregarle 300 gramos y vamos a mezclar vamos a mezclar a mezclar vean se dan cuenta esta masa de voladas se incorpora y nos va a quedar como un polvoron ya levantado le vamos a poner el color eso lo voy a ocupar la mitad esta otra mitad la necesito blanca entonces no la no le voy a poner color así menos y ya esto lo voy a reservar y aquí traigo lo que es mi color bueno si gustan pueden ocupar un poquito de harina solo para quitarse lo que es el exceso que les queda en la pegada a las manos y ya vean aquí tengo mi mi color es este polvito es un polvito que viene así es carmín rojo y se lo voy a agregar todo que viene siendo un cuarto de cucharadita que se le va a agregar carmín rojo puede ser este colorante líquido lo que ustedes gusten y lo vamos a pintar de color rojo que nos va a quedar rosita porque ese es el color que nosotros queremos que agarre esta esta pasta ya si lo queremos pintar más que le agregamos más pero yo lo que o rosita eso es lo que me va a dar ese color característico de los cuernitos vean esta ya tenemos nuestra pasta pintada ya lista para ir a hacer nuestros cuernos así y ahorita nos vamos a hacer lo que es este pan esta nuestra pasta lista para llevarla a los cuernos vamos amigos aquí tengo mi masa yo la dejé reposando unos 15 minutos y también hice lo que es mi pasta de color rosa ahorita lo que vamos a hacer es la figura del cuerno yo me ayudo con un poquito de harina para polvear mi pasta nada más para que no se me peguen lo que es el rodillo y ya estos cuernitos los vamos a hacer a un lado para empezar a hacer lo que es la figura vamos a a palotear primero el cuerno de esta manera vamos a palotear vamos a hacer un óvalo y vamos a agregar nuestra pasta en la parte de arriba y ya vamos a palotear también la pasta con cuidadito para que no se nos peguen tenemos nuestra pasta y le vamos a dar vuelta a lo que es el cuerno y a la hora de darle vuelta sólo enrollamos así haciendo un churro y ahí tenemos nuestro cuerno vean nada más lo vamos a doblar así y ahí tenemos nuestro cuernito vamos a hacer otro vamos a apalotear un óvalo de nuevo agarramos otra vez la pasta la pasta suficiente y le vamos a apalotear por todo lo que es el cuernito así y le vamos a dar la vuelta ya a la hora de doblar nada más tantito le vamos a hacer las patitas y ahí tenemos nuestro cuernito ya sólo le damos vueltecita así y listo vamos a hacer otra siempre ayudamos con un poquito de harina para que no se nos pegue tanto lo que es la pasta ya que nosotros estamos usando azúcar normal y cuando se utiliza azúcar normal la pasta se vuelve un poco pegajosita no es lo mismo que usar azúcar glas a veces con azúcar arreglar nuestra pasta es mucho más trabajable pero si se puede hacer un buen resultado vean lo tenemos así la volteamos y le vamos a dar la vuelta y hacemos la forma de nuestro cuernito de esta manera ahí tenemos nuestro cuernito pintado de color rosa vamos a hacer otros vean así tenemos nuestro nuestro pan y pegamos nuestra pasta damos un jalón hacia abajo así terminamos de sellar y vamos a darle la vuelta y ahí tenemos nuestro cuernito y así lo vamos a hacer con todos nuestros panes vamos a hacer otro más para que ustedes lo lo intenten hacer en su casa así le ponemos la pasta voloteamos despacio y ya le damos vuelta así ahí tenemos nuestro cuernito me voy a acercar para que ustedes lo vean vean aquí tenemos nuestros cuernitos estos cuernos se van a azucarar todavía ya después de horneados se bañan con azúcar y nos quedan volviados nos quedan bastante bonitos pero ahí están para que ustedes lo intenten hacer en sus casas lo vamos a llevar a fermentación por 40 minutos y ahorita regresamos para hacer el siguiente proceso vean aquí tenemos listos nuestros cuernitos los dejamos fermentando aproximadamente unos 45 minutos y ahorita lo que vamos a hacer es llevar al horno y regresamos para mostrarles el siguiente procedimiento que es azucararlos ya que estén horneados vamos vaman vean amigos aquí tenemos listos nuestros cuernitos vean cómo nos queda bien doradito de la parte de arriba y bien cocidito de la parte de abajo esto es un pan regional es muy fácil muy sencillo de hacer así como ustedes lo vieron como lo hacemos para que nos quede así el azúcar lo único que vamos a hacer es pasarlo en un recipiente con suficiente azúcar y la misma pasta que nosotros le agregamos va a hacer que el azúcar se pegue así vean así se pega lo que es esta azúcar y eso vamos a hacer con todos nuestros cuernos pues ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas vean es un cuernito que la pasta a pesar de que le da color también le da sabor porque es una pasta dulce que tiene azúcar tiene manteca entonces una pasta dulcecita no es no es simple la pasta no fue hecha con una masa sino con una pasta con un polvorón este viene siendo la receta de un polvorón lo que es esta pasta que nosotros le estamos agregando en la receta de un polvorón que se le conoce como polvorón sevillano que es lo que viene siendo la pasta para tapar las conchas o para hacer otro tipo de panes pues ahí está amigos un cuernito regional con pasta rosa o pasta roja o el color que ustedes gusten lo pueden hacer blanco lo pueden hacer de chocolate como ustedes quieran muy sencillo muy práctico y muy fácil de hacer también para que ustedes tengan otra variedad de panes tanto regionales como panes dulces que nosotros hacemos aquí en su canal favorito el panadero con el pan bueno amigos espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo pues bueno amigos hemos llegado al final del vídeo espero les haya gustado ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiéndolo suscribiéndose y no olviden dejar su like recuerden en la descripción les dejo la receta y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo bye